Se cerraron sus ojos sin que nadie la viera Ajena al beso de una despedida El aire se entera puso en su camino Abriendo en la distancia mis heridas Si se achicó el espacio y tan grande el silencio Tu gracia ahora es fruta prohibida Los miedos se confunden con los sueños Las noches se confunden con los días Cuando vuelva la vida Será un abrazo el agua en el desierto Me regalaré a sentir cada momento Y empezaré de nuevo a sanar mis heridas Cuando vuelva la vida Pero no has niado de cuenta que no te perdí Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pisar solo en ti Me duele aceptar que no te perdí Me duele aceptar que no te perdí Me duele aceptar que no te perdí ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Nunca te hecha tanto Nunca te hecha tanto mi corazón Están lloviendo estrellas al rededor de mí Y me preguntas si me fue de ti ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Nunca te hecha tanto mi corazón Siempre serás la niña que me llene el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan dejada como el horizonte Será Será como tú quieras, pero así será Pero siempre tengo que esperarte si te miras más Si es que te daré pulgado de este sentimiento Yo amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo Yo amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Haciendo de deseos mi cada mirada Por amarte Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que alberga toré La noche que yo te amé Azul, es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que enviado el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el museo de nuestra pasión Un mar en tierra azul que me llena de amor Gracias por un mundo lleno de paz, amor y salud Gracias por mostrarnos el camino a seguir Premios Juventud Abrazo virtual 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 Abrazo virtual